¡Hola amiguitos, yo soy Retromoz! Bueno, así me ven cara de contento, por verdad estoy medio triste porque ustedes conocerán la empresa IBM la empresa esta que hace sus computadoras, la IBM PC o la IBM PC Junior y bueno, yo ya me leí todo el manual todo, ven, todo, todo y en ningún lado encontré lo que yo encontré viendo el código de la IBM PC Junior y básicamente IBM nos violó la confianza ha insertado código inseguro en esta computadora hay una manera de poder borrar la información de los disquets sin que el usuario se entere y eso lo hizo IBM a propósito y yo les voy a demostrar cómo lo hizo bueno, este... el problema es un problema de seguridad uno pone un disquet, acá en la disquetera cuando entro en el módico diagnóstico se aprieta los botones de estos joysticks se le borra todo este... me seguí, me cacho, mirá yo voy a apretar las teclas control, alt, insert ay, pero no me apretes acá que empieza a hacer ruidito, mirá para que le pongo acá porque me hace ruidito, ahí está control, alt, insert ¿sí? ¿está claro? y ahora rápidamente aprieto estos botones ¿sí? tengo que dejar este botón rojo prendido sin apretar ¿eh? firmame acá que se vea la luz roja ¿se está viendo la luz roja? me está destruyendo todo el disquet solamente eso es lo único que hay que hacer me destruye todo, toda la información y B me lo hizo a propósito para que destruirnos las datas de todos los... de todos los disquets bueno eso... eso es todo eso es todo, cortame por fin